Vamos A donde A Deja mami Vamos A donde A Deja mami Ya se siente la locura en mi mente Recordarte y no entender lo que sucede Un instante que me cambio para siempre Despertarme, comprender que solo fue un instante Tan perfecto Para conocernos Te extraño y ya no quiero pensar Es tarde y ya no puedo pensar Más Después de verte nunca nada será igual Solo fue un instante Que permanecerá en la eternidad Que permanecerá en la eternidad Más Diós Gracias por ver el video